Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Quería mencionarles algo referido a un cambio que va a haber en este canal. Quiero explicarme para que entiendan por qué también eso va a suceder. En este último tiempo me di cuenta que es necesario que cambiemos tanto el tipo de contenido como el formato de contenido de este canal. Sé que tengo muchas cosas para editar, que les dije que lo voy a editar, pero vamos a tener que hacer un cambio. Como muchos de ustedes saben, acá en Argentina estamos en cuarentena obligatoria, lo cual lleva a uno a una retroinspección de qué es lo que hace con su vida y cómo llevarlo adelante. En muchos ámbitos. Eso no deja de ser también el caso para los videos de YouTube. Muchos de ustedes están acostumbrados a que en este canal subimos contenido de viajes, por ejemplo, blogs en general. Y el cambio va a ser bastante drástico. Va a ser a partir de mañana, el próximo video que está editado y algunos vivos que vamos a hacer. Voy a empezar a hacer vivos de juegos de Minecraft. Inclusivamente juegos de Minecraft. Eso es lo único que voy a subir al canal durante todo este año. Ustedes se van a preguntar por qué. No se asusten. Hay una explicación para esto. Hubo ciertos testeos referidos a esta pandemia que estamos viviendo en este momento con respecto a cómo reacciona el cuerpo en distintas situaciones. Y uno de esos es justamente que el Minecraft es un juego que cambia por completo y para bien el sistema inmunológico frente a los virus. Los virus son mucho mejor atacados por el sistema inmunológico cuando uno está jugando Minecraft. Si esto les parece raro o no me creen, no hace falta de me crean. Solo piensen en qué día es hoy. Primero de abril. En internet nunca tenés que creer nada que lees o ves un primero de abril. Porque es el día de las jodas de abril. Y si ustedes creen que esto fue demasiado porque estamos en cuarentena, estamos pasando algo duro, créanme que más duro es no reírnos. Vamos a reírnos de todo lo que está pasando, por el amor de Dios, porque me estoy volviendo loco encerrado. Les mando un gran abrazo, quédense tranquilos. Obviamente vamos a seguir subiendo lo mismo de siempre. Eso no quiere decir que no juegue Minecraft. Yo no dije que no juegue Minecraft. Espero que estén en sus casas, cuídense, cuiden a los demás. Esto es un tirón viejo, o sea, pasamos todo esto y ya está. Volvemos a hacer lo que éramos, pero mucho mejores. Ya se verá qué es lo que pasa con todo, pero lo importante es estar sanos, que de eso se trata. Así que jueguen mucho Minecraft. Un abrazo.